La historia continúa y en esta ocasión retomamos el rumbo de nuestro protagonista, quien luego de regresar de cumplir la misión de capturar a Tiji Sakazuki, recibe un importante llamado y no solo él, sino que también lo llaman a Ace. Por todo lo que pasaron, ellos aún no se han enterado de nada, y cuando llegan al cuartel general, los recibe Barba Blanca para darles una noticia. Ha decidido dejar su puesto de almirante de flota. Esta noticia deja perplejo a Ace quien no entiende las razones del almirante, pero aunque al inicio incluso se enoje, al final acepta la decisión que ha tomado, pues lo convence cuando dice que es momento de dejar a los jóvenes tomar las riendas de la marina, pues ha visto que son más arriesgados y tienen mejores valores, ya que arriesgan incluso su propio bienestar con tal de ayudar a las personas. Con esto, Barba Blanca menciona que eso no fue lo único por lo que los llamó, así que ahora procede a decirles que ambos han sido considerados para tomar el puesto de almirantes. Aunque sabemos que son parte de su orden, en realidad no tenemos mucho conocimiento de cómo se maneja la marina para dar mejores puestos o ascender a marines, por lo que para esta historia haremos como si no hubiese impedimento, sería algo parecido a volver a la marina. La cosa es que con lo comunicado, Barba Blanca dice que ya que solamente hay dos almirantes actualmente, con el ascenso de uno de ellos para convertirse en almirante de flota, habrán dos espacios libres y eso es algo que no se puede permitir, y como recientemente han estado consiguiendo grandes hazañas, los han considerado para convertirse en almirantes. Bienvenidos camaradas a Dojo Taku Tops, en el video de hoy continuamos con la historia de qué pasaría si marines y piratas intercambiaran roles. Antes de continuar no olviden dejar un like y suscribirse para que no se pierdan más videos de One Piece. Luego de darles esta noticia, Barba Blanca les deja solos para que puedan hablar sobre esto, y luego se retira pues debe ir a buscar a alguien más. Ace es quien toma la palabra y le dice a Luffy que no cree ser capaz de tomar el puesto de almirante, ya que cree que le falta mucho para ser digno. Sin embargo, dice que conoce a alguien que cumple con las características que él considera que debería tener un almirante. Luffy piensa de quién podría estar hablando preguntando si tal vez marcó Mihawk, pero Ace le dice que es él, el otro que Shirohige escogió como posible almirante. Ace le dice que ha demostrado ser una gran persona a pesar de las adversidades, ayudó a muchas islas cuando regresaba de haber tenido una batalla en Hachinosu, capturó a muchos piratas y marines corruptos que causaban dolor en islas. En pocas palabras, ha conseguido y se ha encaminado a cumplir sus más grandes sueños, entregar felicidad, tranquilidad y libertad a muchas personas en el mundo, y cree que ahora sí consigue llegar hasta el puesto de almirante. Sus hazañas no harán más que mejorar. Luffy queda muy conmovido por las palabras de Ace, pero al igual que su hermano, tampoco cree ser digno de un puesto de responsabilidad tan grande. Sin embargo, Ace le pide que si efectivamente le ofrecen ser almirante lo acepte, pues es una oportunidad que no puede dejar pasar ya que es un gran paso para cumplir sus sueños. A pesar de no estar seguro, Luffy le dice a Ace que así lo hará, pero también le dice que espera que lo ayude en este difícil camino. Más tarde empieza una reunión en la que hablan de este tema. Aunque Barba Blanca esté por dejar su puesto, es quien dirige todo y primeramente empieza por decir los motivos de su renuncia, para posteriormente nombrar al próximo almirante de flota. Shirohige dice que el elegido es Kaido y sorprendentemente para todos Big Mom acepta la decisión sin oponerse. Es más, está feliz que Kaido sea el nuevo almirante de flota. Pasando de esto, lo siguiente por analizar es acerca de los puestos de almirante. Para esto, Newgate dice que ya ha hablado con quienes son los candidatos para el puesto, Ace Luffy y un vicealmirante, Brooke. Antes de nada, Ace frente a todos dice que abandona el poder ser elegido. Y aunque sobre todo Shirohige se sorprenda, al igual que Ace fue comprensible con él. Supone que el joven tendrá sus motivos así que lo deja pasar. Por esta razón parece que todo está decidido. Por eso, antes de cerrar la sesión, Barba Blanca pregunta si alguien está en contra de los candidatos, sobre todo Luffy. Pues como ya lo habían analizado antes, es un evento histórico. Ya que nunca antes un marín tan joven había llegado almirante. Aunque se puedan escuchar muchos murmullos, al final en todas las salas se puede escuchar que todos están de acuerdo. Así que la marina tiene a dos nuevos almirantes. Hemos hablado poco de Brooke, así que conozcamos cómo consiguió ser un gran marín hasta el punto de ahora ser un almirante. Como lo mencionamos en el video anterior, luego de que se haya vuelto un esqueleto, regresó a la marina en donde continuó su servicio. Actualmente ya tiene 90 años, pero como se trata de un esqueleto, para Brooke la vejez no es nada. Y desde que llegó a la marina ha pasado 52 años trabajando duro, viendo incluso cambiar de almirante de flota por segunda vez. La cosa es que Brooke ahora a diferencia de la historia original ha pasado por muchas batallas y también ha entrenado duro. Por lo que tiene dominio de haki de observación y armadura, pero eso no es todo. Sino que su fiel compañero Laboon es otro distintivo de este famoso marín. Al reencontrarse con Laboon, Brooke le promete que nunca se volverán a separar, así que ahora la gran ballena lo acompaña a todas sus misiones. Se podría considerar que su barco y casa, algo parecido a lo que hacía Crocus. Por esta razón, Brooke es muy respetado y temido, pues aparte de su propia fuerza, Laboon por su gran tamaño representa un gran problema ya que es muy difícil enfrentarlo. De esta manera, Brooke consiguió ascender en la marina y claro, incluso antes le habían ofrecido ser almirante y hasta almirante de flota, pero él nunca aceptó hasta ahora. Y para ello hay una gran razón que no es otra que ver a los jóvenes. Brooke hace dos años servía a la marina de manera monótona como lo había hecho por los últimos años, pues creía que su trabajo no lo llevaba a nada, siempre debía hacer lo que le ordenen cumpliendo incluso mandatos injustos. Pero por temor a los altos mandos, debía hacerlos algo parecido a lo que siente Shirohike actualmente. Sin embargo, hace dos años todo cambió cuando de repente un joven marín aparece junto a un pequeño grupo de nuevos reclutas, quienes demostraron rápidamente su compromiso con la marina. Sin importarles, las represalias hacían un gran labor poniendo a las personas en primer lugar, antes que sus propios intereses. Por esta razón cuando se enteró que Barba Blanca dejaría su puesto de almirante de flota con todo lo que conlleva, y al enterarse que Luffy es un candidato decidió que podría volverse almirante, para poder estar cerca de estos jóvenes para apoyarlos en su camino, a la vez que él también aprende de ellos. La cosa es que ahora con los nuevos puestos nombrados todos se presentan ante el mundo y como es normal, quien más llama la atención es Luffy por su juventud. Sin embargo, esto emociona mucho a las personas, pues conocen a Luffy mucho más que a otros marines con más experiencia y renombre, ya que han podido ver de primera mano su ayuda, que es más de lo que alguna vez algún otro marín les ha brindado. Y con respecto a los rangos de los demás del grupo, Sanji y Soro son capitanes y los demás comandantes. Con el nuevo nombramiento de Luffy, tal como Ice le dijo, él decide aprovechar esta gran oportunidad para ir a diferentes islas y limpiar todas las injusticias que puede encontrar. Además que como le hacen dar cuenta a sus compañeros, seguramente tendrá algún tipo de inmunidad, pues se ha ganado un gran nombre en la marina y por ello, castigarlo de algún modo podría generar un gran caos y desaprobación por parte de las personas. Lo que para la marina y el gobierno mundial sería muy malo ya que perderían credibilidad, teniendo como consecuencia que las personas desconfíen de ellos y empiecen a creer más en otras organizaciones como el ejército revolucionario. La cosa es que Luffy ahora dice que no hay tiempo que perder e investigando junto a su grupo a los que ya oficialmente puede tener bajo su mando, descubren que hay una isla en que se dice que el rey es un tirano, que controla el reino y que aunque no lo parezca, todas las personas sufren por este horrible gobierno. Este lugar no es otro que Dressrosa en donde el poder está bajo la monarquía de la familia Riku, siendo el rey Rikudoldo III. Con esto el grupo de Luffy, ahora almirante de la marina, se pone en marcha hacia Dressrosa, para empezar con su camino a ser el mejor marín de la historia que lleve libertad y paz a las personas en el mundo. Y con esto termina el video de hoy, si les ha gustado no olviden dejar un like y suscribirse y no se vayan sin ver más de nuestro contenido.